Está complicada mi supervivencia, no tengo dinero, no tengo diamantes, no tengo absolutamente nada Pero espera, ¿qué lugar es este? Parece que es un banco ¿Pero cómo así? Tiene dinero, parece que es un árbol ¿Qué lugar tan lindo es este? Ah, ya estoy entendiendo Pero ¿qué lugares? Esmeraldas Kiwi, ¿por qué estás en la casa de las esmeraldas? Parece que un rey está viviendo aquí ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, amigo? Bienvenido a mi casa Esta no es tu casa, Kiwi, no es posible ¿Y cómo que tienes tanto dinero? Tanto oro Mira, hasta la luz de tu casa es de oro ¿Y qué es lo que hay aquí en el segundo piso? Aquí es donde guardas comida Tienes una bañera, amigo ¿Pero cómo te volviste tan rico así? ¿Cómo conseguiste tantas esmeraldas? Tanto dinero, tanto oro A mí se me hace muy difícil conseguir esmeraldas y diamantes ¿Pero cómo estás consiguiendo todos estos minerales? Estás usando creativo, lo sabía Yo hago ítems de esmeraldas Ah, está bien Kiwi, todos saben que podemos hacer solo bloques de oro, de diamantes No hay cómo craftear un bloque de esmeralda La esmeralda solo sirve para cambiar con los aldeanos ¿Cómo así? Explícame qué debo saber Eh, necesito ser rico también ¿Pero qué es esto, esmeralda? Eh, eh, eh Kiwi, no quiero esto, no Quiero que me cuentes tu secreto Haz un pico Ah, ah Ah, yo pensé que me estabas jodiendo Ah, ah, tranquilo Déjame agarrar la madera aquí entonces Eh, jajaja Es que no tengo madera, amigo Ay, está bien Voy a agarrar de esta casa De esta casa puedo, ¿no? Entonces voy a hacer un pico de esmeraldas Porque todo el mundo sabe que esto no funciona ¿Qué? Kiwi, funcionó Wow Y me salió encantada Justo cuando la agarré la mano ¿Qué es eso? No me estabas mintiendo Está bien, es muy lindo tener un pico de esmeralda ¿Pero qué tiene que ver esto con que te vuelvas millonario? ¿Pero qué es eso? Me hiciste hacer un pico de esmeralda para que salga minando diamantes Yo quiero conseguir todo esto sin tener que trabajar ¿Ese es un pico para minerar? Ay, no, pero no quiero quedarme dos horas para encontrar un carbón o un diamante Ay, rompe la tierra ¿Pero para qué voy a romper tierra? Ay, está bien Voy a minar ¿Qué? Rompí una piedra y... Y cayó esmeralda ¿Pero cómo eso es posible? Mira eso, estoy rompiendo piedras Y me está dando esmeralda Ya estoy con un stack de esmeralda prácticamente Ahora estoy entendiendo por qué estás rico ¿Pero qué pasó, amigo? Viste, yo te dije Ay, ya estabas en lo correcto Entonces cuéntame ¿Para qué dar rico, entonces? Debo craftear varias cosas de esmeralda Esmeralda es como si fuese dinero, ¿no? Ah, está bien Entonces puedo hacer varias herramientas como... Espada, hachas Está bien, me gustó, me gustó Acabé de craftear un hacha y una espada Wow Está bien, vamos a romper un árbol Para ver cómo que esto funciona Este árbol aquí creo que está bien, ¿eh? Está bien, voy a romper otro árbol Vamos a ver Pero, Kiwi Quiero volverme millonario, amigo No ser un leñador Yo sé que el hacha es útil y todo Pero yo quiero ganar dinero, amigo Vamos, rompe Wow, ahora lo estoy entendiendo Wow El pico rompe la piedra y da esmeralda Y el hacha rompe el tronco y da esmeralda Mira esto Tienes que hacer más cosas y hablar menos Pero alguien tendría que hablar Porque tú no hablas, amigo Mira este cerdito de zanahoria Voy a salir agarrándolo todo Ay, pero estar picando árboles es aburrido Ya entendí que consiguiendo esmeraldas me voy a hacer rico Pero si uso esta espada para atacar Ganaré esmeralda también Ay, gracias, cerdito Vamos, coloquen los monstruos ahí, amigo Vamos a probar en este zombie Pero, ¿una espada qué? Ay, de la espada me gustó, me gustó, me gustó Toma, toma De un espadazo mato los zombies y llueven bloques de esmeraldas Entonces solamente vengo con el pico Y lo mejor, cuando uso este pico gano más esmeraldas Toma, yo te protejo, Kiwi Wow, miren esto Ya estoy quedándome con muchísimas cosas Ey, Kiwi, ¿no tienes ítems más fuertes, amigo? Escopeta Está bien ¿Pero cómo hago eso? Está bien Palos Entonces aquí Una rama Y sí Mira, listo Escopeta de esmeraldas Pero este de aquí no es una escopeta Es una mineradora ¿Pero qué es eso? Wow, y puedo minar mucho Mira eso Es como si fuese un arma láser Pero en vez de eso Es como una escopeta de esmeraldas Mineradora Puedes ir bajando en la escalera, Kiwi Vamos, baja No, ¿por qué no? Estoy haciendo una escalera muy bonita Puedes venir, Kiwi Podemos ver que... ¡No! No, esta cosa es muy poderosa Pero todo bien, Kiwi, todo bien Por lo menos... ¡Ah! ¿Y qué pasa si apunto en un árbol? Solo en esa rama de ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, no toqué nada, Kiwi Solamente quería minerar No es para madera Mira, mira Esto de aquí es un castor Hola, Castor ¿Quieres ganar algunas esmeraldas? Solamente por comer esa casa de madera ¡Eh, je, 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 Kiwi! Estos son tus hermanos, amigo Parecen que son tus hermanos Pero ellos son mucho más buenitos Ey, Castor Es una esmeralda para cada uno Ey, ¿por qué así, amigo? Tus primos Ah, lo entendí Conoce el nuevo elevador Vamos cavando Vamos a descubrir que hay aquí abajo Vamos a ver si esto de aquí rompe la bedrock Si rompe la bedrock va a ser algo increíble ¡Wow! Estamos llenos hasta de diamantes Ey, Kiwi Me estoy haciendo muy rico, amigo ¡Wow! Mira esta matista aquí ¡Pero los diamantes son míos! Yo creo que rompe la bedrock, sí Ey, Kiwi Mira esto Está rompiendo la bedrock ¡Wow! Rompe toda la bedrock ¡Je, je, je! Alguien va a caer al vacío ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Kiwi ¿Cómo descubriste este ítem, amigo? Ahora estoy entendiendo Cómo te hiciste tan rico de un día para otro Pero quiero aprender muchos más ítems Hay más ítems que podemos hacer de esmeralda ¡Claro que hay! Es como transformar al mundo ¿Y cómo así? Hasta los aldeanos conocen los ítems Y yo no ¡No! Ya esparciste el secreto Hasta la aldea entera Y ni me dijiste nada, Kiwi Está bien Vamos a hacer el próximo artículo Kiwi Está diciéndome que haría una granada de esmeralda Ahí está bien Por lo que me explicaste Es así Así Y ahora solo colocamos esmeralda al lado ¿Pero qué es eso? Hices tres estajes Agarra un poco ahí, Kiwi ¿Pero qué es lo que esto hace? ¿Quieres que lo tire a la casa? Ey, aldeanos Si explotas no es culpa mía Es Kiwi que me está diciendo ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Wow Transforma todo Todo en esmeraldas Miren eso Ey, me gustó Me gustó Ahora entendí por qué Transformaremos el mundo entero en esmeralda Ey, Kiwi Ey, amigo Solo se me fue Pero teníamos esmeraldas Tienes que agradecerme Sal de aquí Vaya Vamos a transformar la aldea entera en esmeralda Este va a ser nuestro primer objetivo Para comenzar a transformar el mundo En un lugar más rico Ay, no Mi casa está muy rica Exactamente Ahora ya no necesitas trabajar, herrero Solo aprovecha tu nueva casa de esmeraldas Y hasta la plantación será de esmeraldas Ey, quiero decir Yo creo que esa plantación ¡Clemiño! ¿Qué pasó con nuestra agua y nuestra tierra? Ey, vamos a ignorar a estos aldeanos ¿Lanzayamas? ¿Pero para qué quiero un lanzayamas? Ay, no Es un lanzayamas de esmeraldas Ja, ja, ja ¿Pero qué es eso, Kiwi? Tendré que usar una escopeta para hacer eso Está bien, entonces Colocaré el lanzayamas Al avalado Y las esmeraldas Y... ¡Oh! Kiwi, mira el tamaño de esto, amigo ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Tan, tata! Mira esto Crea un verdadero... Ey, parecen fuegos artificiales Yo pensé que esto de aquí era un lanzayamas, Kiwi Pero está transformando todo en minerales Mira eso Podemos transformar todo Pero con este lanzayamas Creo que está un poco mal Pensé que no prendía fuego Pero sí, prende fuego ¡Ja, ja, ja! ¡También es un lanzayamas! ¡Claro que funciona! Espero que funcione, Kiwi Y quiero decir Jamás haría una cosa de esas Kiwi, me gustó este item, amigo Pero la granada es mejor Porque transforma en bloques Y el lanzayamas lo transforma en esmeralda normal Y creo que es mejor Poción de vida para craftear ¿Pero cómo hago una poción de vida? Ya estoy comenzando a entender la lógica de estos ítems Él me dio un frasco Lo colocaré aquí Y voy a rodearlo de... ¡Ay, no! No funcionó esta vez Pero así... ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! Poción de esmeralda ¿Tú me dijiste poción de vida, amigo? ¿Pero por qué su nombre es poción de esmeralda? Está muy sospechoso Está bien, voy a beberlo Vamos a ver... ¡Me estás jodiendo! La poción es infinita, Kiwi Tomé un frasco Y toda vez que lo tomo Gano un corazón de vida Ahora lo entendí Y voy a hacerme fuerte, ¿no? ¿Quién sabe? Voy a destruir un árbol sin querer Y voy a tener vida suficiente ¿Vas a hacer pipí en la cama después? ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! Solo me da un corazón por cada trago Entonces tendré que tomar un montón de ahí Ahora están empezando a mejorar los ítems, amigo Pero yo quiero más Entonces, mientras piensas en el próximo ítem Yo vendré aquí y haré una armadura de esmeraldas Pero quiero hacer armaduras de esmeralda Usando bloques de esmeralda Y mira esto de aquí ¡Ey! ¡Qué bueno tienes algunos bloques para donarme! ¿Pero qué fue, amigo? ¿Qué es eso? ¿Por qué no hiciste esto antes, eh? Está bien, vamos a hacer el resto de la armadura ¿Qué es esto, amigo? Yo vi ese ítem Y quiero hacerlo después ¿Qué es lo que hiciste? Rompiste todo de un picasso Pero, eh, ¿cómo te estaba diciendo? Esta armadura es muy cara Porque no estoy usando esmeralda normal Estoy usando bloques de esmeralda Y mira esta armadura que pasa cuando la ha visto ¡Wow! Se encanta Y tiene protección 5 Y me da un montón de elementos Kiwi, ahora se está empezando a transformar Fue sin querer ¿Tú sabías que la armadura transformaba al mundo? Claro que tú sabías Porque fuiste el que descubrió Kiwi, la misión que tú me diste de transformar el mundo entero O por lo menos alguna parte Y aparte de conseguir esmeralda Y ser mucho más rico Ahora va a ser mucho más fácil Porque ¿por dónde camino se convierte en esmeralda? Todo con esa armadura Es la mejor armadura de todas Sin contar que es muy fuerte Y me da muchos efectos El problema es que deja un rastro Si un motro me está persiguiendo Él podrá encontrarme fácilmente ¿Pero qué fue ahora, amigo? ¡Hilo! ¿Para qué un hilo vamos a hacer una cama? ¿Un arco? ¿Un arco? Ah, está bien ¿Pero cómo lo haré? No tengo ni siquiera palitos Vamos a craftear un arco aquí ¿Pero para qué voy a hacer un arco aquí, Kiwi? ¿Qué? No era para hacer un arco ¡Ah! Es un arco de esmeralda Entonces le coloco aquí Y rodeo Pero no lo escribiste en la placa No es tan difícil de decirlo, amigo Ni siquiera me dijiste ¡Te olvidaste! Vamos a probar este arco Para ver qué hace ¿Qué es esto? ¡Creo un golem! Es un golem que por donde pasa Transforma el mundo Y nos da esmeraldas Toma una idea Ahora colocaré este baúl aquí Colocar un embudo de esta manera Y para no transformarlo todo Subimos un poco Creamos el golem Y ahora lo rompo ¡Y mira eso! ¡Ja, ja, ja! Creé una fábrica de esmeralda Infinita ¿Por qué le está tirando esmeralda? Y los embudos lo están agarrando Pero esto no te lo esperabas Ahora seré más rico que tú Yo tengo 10 de esas ¡Ja, ja, ja! Me estás jodiendo, amigo ¡Ay! Y el golem se escapó ¡Eh, amigo! ¡Ay, lo entendí! Está ignorando la física Todo bien ¿Cuál es el próximo item, amigo? Porque estos systems son muy buenos Mira, conseguí aquí 3 stacks Sin hacer nada Y la mejor parte de este arco aquí, Kiwi Que puedo tirar un montón Y crear un ejército Y si les doy bloques de esmeralda Los puedo domesticar Y se convierten en mi seguridad Como si fuese lobos Y tengo guardaespaldas ¿Y qué pasa si yo te ataco, eh? ¡Agárranlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, Kiwi! Tengo un guardaespaldas, amigo ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, Kiwi, ¿qué es esa herramienta? Una minigum de esmeralda Acaba con cualquier golem ¡En un ataque! Es mi pequeño juguetito ¡Eh, enséñame a hacerlo! ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien ¿Pero qué es esto? Ay, no, ya entendí, amigo Después del arco ya estoy entendiéndote Vamos, empieza a agarrarlo, amigo Porque tú estás necesitado Agarra las esmeraldas ¿Para qué me diste ese encendedor? ¡Ah, para hacer un portal! ¿Pero cómo es que hago? ¡Ah! Discúlpame Vamos a hacer un portal ¡Qué bueno lo puedo creer, amigo! Existe una dimensión de esmeraldas Ahora estoy entendiendo ¿Por qué te hiciste tan rico? Vamos a probarlo Vamos a aprenderlo ¡Funcionó! ¡Wow! Creamos un portal Para el mundo de esmeraldas ¡Vamos! ¡Ay, no me estás jodiendo Que esto aquí es la dimensión de esmeralda! Me estás jodiendo Que esto de aquí existió todo el tiempo Y nunca me dijiste nada Es un mundo entero de esmeralda Y es obvio ¿Pero por qué hizo un portal de esmeralda? Era claro que el mundo sería de esmeralda Los árboles son de esmeralda Las hojas son de esmeralda Encuentra agua Estás con sed, amigo ¿Para qué quieres agua, amigo? Ay, está bien Debe haber alguna cosa Agua ¿Dónde estás? ¿Y dónde encuentro agua en este mundo? ¡Ay, no sé aún aquí, Kiwi! ¿Para qué? ¡Ya entendí! ¡Gano mucha vida! Con dos minutos que estés tomando baño Aquí te quedas con un millón de corazones Por eso que hacía tiempo Que no estabas muriendo, amigo ¡Wow! Tengo mucha vida, Kiwi ¡Estoy inmortal! ¡Ay, no! Solamente me dio tres balazos de esmeralda ¿Pero para qué me llamaste en esta dimensión? Ahora lo estoy entendiendo, amigo ¡Tienes aldeanos de esmeralda! Y ellos solamente pueden ser spawneados Aquí en este mundo ¿Y qué es lo que hacen de más? ¿Hacen alguna cosa? ¿Qué es eso? ¡Le di un puño al ayano! ¡Totem de esmeralda! ¡Gané velocidad! ¡Mira eso! Este totem transforma todo por donde ando en esmeraldas ¿Qué es eso? Esto de aquí es perfecto para empezar a dominar el mundo Y transformar todo en esmeralda Ahora tengo que transformar eso en un portal para volver a casa, ¿no? ¿Por qué ya no aguanto esta dimensión verde? Vamos a salir de este mundo Y volver a la aldea Porque Kiwi, ahora ya tengo, eh, tranquilo, poderes Puedo transformar todo en esmeraldas Y mucho más que la propia armadura Pero esto para mí no es suficiente todavía Quiero algo más potente ¿Pero por qué, Kiwi? Ah, es un cañón ¿Cómo hace un cañón? Tendré que usar la escopeta de nuevo ¿Pero qué más escopeta y TNT? ¡Wow! ¡Claro! Es un cañón La escopeta aquí y la TNT alrededor, ¿no? Dime que sí para verlo Súper ¿Y ahora uso bloques de esmeralda? Solo sufro bloques de esmeralda ¡Aaah! ¡Un cañón de esmeraldas! Kiwi, mira esto Necesitamos probarlo en un lugar que todavía no tiene esmeraldas Voy a probarlo ahí abajo ¡Vamos! ¡Ay, me estás jodiendo! ¡Transformó todo! ¡Jejeje! ¡Mira esto! El mundo entero en cuestión de dos segundos Se convirtió en esmeralda ¡Ey, se transforma todo! ¿Pero qué es este bloque de aquí? Parece el mismo bloque de antes ¿Puedo minerarlo? ¡Ay, no! Se rompió Creo que no fue una buena idea ¿Por qué estás encima del bloque, Kiwi? ¡Wow! ¡Mira mi experiencia! ¡Está aumentando rápido! Toda vez que nos subimos encima de este bloque Nuestra experiencia aumenta Ya estoy en el nivel 1000 Con solo dos segundos de estar ahí Ahora estoy entendiendo, Kiwi ¿Cómo hacerse rico igual que tú, amigo? Y acabé de recordarme de una cosa Quien comenta aquí abajo esmeralda Ganará un corazoncito Y creo que transformaré la casa de Kiwi Entera de esmeralda Entonces comenta, Esmeralda, si quieres ver eso ¡Vamos! ¡Comenta para ganar un corazoncito! ¡Quiero verlo! ¡Ey, Kiwi! Llegó la hora de que me enseñes Cómo craftear eso de ahí Solo sé que uso esmeralda y escopeta Porque todos estos sitios de aquí Como el cañón, el lanzallamas Para todos usé escopeta ¿No es así? ¡Jeje! Era solamente eso lo que necesitaba saber Entonces voy a colocar la escopeta aquí Y rodearlo de esmeralda ¡Ay, no hace nada! ¿Será que es así? ¡Ay, no, tampoco! ¡Así! ¡No! ¡Así! ¡Oh! ¡Mini gun de esmeralda! ¡Kiwi! ¡Descubrí el secreto, amigo! Estoy aprendiendo a hacer los sitios ¿Pero qué es eso, Kiwi? ¡Son muchos robots! ¡Están atacando la aldea! Eh, Kiwi Estos robots me parecían fuertes, amigo Según recuerdo, son muchos más fuertes Varias veces nos mataron Ah, ellos son fuertes Pero la mini gun es mucho más fuerte Porque los acabó con solo una esmeralda Wow, este de aquí es el mejor ítem de todos ¿Qué es lo que estás haciendo? No, no, Kiwi ¿Qué estás haciendo con eso en la mano? ¡No, amigo! ¡Vas a crear un witter! ¡Ay, Kiwi está loco! ¡Kiwi está loco! Kiwi, este ítem no es tan fuerte Hasta el punto de matar a eso, amigo Entonces coloco mi armadura Y el witter va a nacer ¡Y! ¡No es posible! ¡Vamos, aciértalo! Me estás jodiendo que con solo una esmeralda Hice esto con la vida de un witter Solamente faltó un puño para matarlo Ja, ja, ja Ahora lo entendí Realmente este ítem de aquí es muy fuerte Ahora solo falta transformar el mundo entero de esmeralda Pero, Kiwi Eh, Kiwi Pero no voy a estar caminando por todo el mundo entero No soy un maratonista ¿Cómo es que voy a estar caminando así, amigo? Mucho, mucho, mucho Transformándolo de a poco Ya hice todos los ítems que podría hacer Y con todo eso Igual usando este cañón Me tardaré un montón Es solo hacer la super esmeralda ¡Ey! ¡Eso no me lo habías dicho, Kiwi! ¿Cómo así que super esmeralda? ¿Pero cómo hago eso? Kiwi, ya usé todo No me digas que usaré la escopeta de nuevo ¿Pero qué es eso? Está con la super esmeralda ¡Mira lo que está saliendo! Eh, transformarte todo esto ¿Pero qué pasó? Usa una estrella Esa estrella del Wither Para ser la super esmeralda ¿Pero cómo? Porque solo tengo, eh, eh ¿Cómo lo hago? Una esmeralda y dos estrellas Pero solamente tengo una estrella, amigo Vamos, coloca otro Wither entonces Está transformándolo todo, Kiwi Tienes que tirar ese ítem Entonces, vamos Vamos a acabar con la raza de este Wither En un segundo Hola, señor Wither Toma Lo acerté Y la propia esmeralda rebotó hacia mí Toma Acierta el Wither Mira su vida Ven aquí, Wither Para de correr No corras de mí Ese Wither no para de correr Toma Lo conseguí Ahora tengo dos estrellas El Kiwi dijo que era una esmeralda Y dos estrellas No era así Tal vez era así Mira, esmeralda encantada Kiwi, estoy aquí con la esmeralda encantada ¿Y qué es lo que hace este ítem aquí? Super esmeralda ¿Y esto de aquí será capaz de transformar el mundo entero en esmeralda? Eso es lo que estaba diciendo ¿Pero qué es lo que hago? ¿Cómo uso este ítem? ¡Wow! Ya lo estoy usando Mira el tamaño del espacio No es posible ¿Será que transforma a todo tipo? Ay, no transforma paredes, árboles Lagos, montañas Todo por donde paso se convierte en esmeralda En un segundo Y fue así que conseguí hacerme rico Y transformar el mundo entero en esmeralda Eeeh, ups El mundo entero Inclusive el árbol de Kiwi Es mejor salir corriendo de aquí Antes de que lo vean Vamos a construir Nos vamos a divertir En el modo creativo Nada puede impedir Podemos crear Imaginar Junto con Lovers Todo podemos Todo podemos hacer Todo podemos hacer Todo podemos hacer Todo podemos hacer